Debido a la peligrosidad que representaba una pared del cementerio Las Mercedes, mejor conocido como el Cementerio Viejo, residentes en el sector de La Flore la derribaron, alegando que en reiteradas ocasiones habían pedido a las autoridades para que dieran solución y evitar un hecho lamentable, pero estas no dieron respuesta alguna. Hacía tiempo veníamos denunciando que iba a pasar una desgracia con ella porque estaba cayéndose, el síndico Alex Díaz vino unas cuantas veces, mandó a ingenieros, chequearon, prometieron hacerle la reparación necesaria, nunca hicieron nada y ayer por motivo de la huelga la comunidad decidió derribar la pared. ¿Para qué? Para que así sí tengan que meter mano. No deje cortar herramientas ni eso, eso hay que arrancar esa mata de raíz y meter la pared nueva. Eso es lo que tiene que hacer nuestro síndico. Los comunitarios de la zona realizaron la acción en el marco de la huelga municipal realizada este miércoles. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.